Muy buenas tardes ya, estamos aquí en la ciudad de Chilpancingo, con todo respeto, quisiera que nos diera su nombre y cargo, por favor. Sí, con gusto, Inocente Mójica Peña, Director de Gobernación y Asuntos Políticos del Municipio de Chilpancingo. Gracias. Señor, pues hemos visto que se ha mantenido en todo el Estado, pero aquí en Chilpancingo, más una paz que ha permitido que todavía la gente transite sin ningún problema. La gente puede todavía en la noche ir a una fiesta. Estamos viendo que están viendo grandes obras aquí en la ciudad de Chilpancingo y que se sigue trabajando. Pues quisiera que por favor nos platicara también el turismo, cómo lo están recibiendo en Chilpancingo, que es turismo que viene a conocer la ciudad por ser sede de la capital y que también están trabajando, no han ido de vacaciones. ¿Cómo lo están haciendo? Pues como no, estamos trabajando con mucho entusiasmo, mucha responsabilidad sobre todo, lo que nos ha pedido el presidente Mario Moreno. Y bueno, pues tenemos que seguir el ejemplo de él, porque es una persona que no descansa ni en vacaciones. Y pues tenemos, estamos comprometidos en que el poco tiempo que podamos estar aquí, pues hacerlo con responsabilidad. Efectivamente, en Chilpancingo, afortunadamente, vemos que llega mucho turismo, muchos paisanos, inclusive que en estas fechas se aprovechan para visitar a los familiares. Y se traen algunos invitados, ¿no?, de donde están. Y obviamente se llevan el grato sabor de boca, vienen a lo que tradicionalmente conocemos. Dicen que el que viene a Chilpancingo y prueba el toronjil y la semita, pues ya no se va de Chilpancingo. Y esperemos que así sea, ¿no?, que sean muchos paisanos que regresen y que además mucha gente que son de otros estados, pues también vengan a visitar a Chilpancingo. Pues a lo mejor no tenemos tanto turismo como Acapulco, pero seguramente, pues hay algunos edificios históricos que también vale la pena para muchos venir a conocerlos y llevarse las gráficas ahí. Y pues está haciendo, pues, en ese sentido. Y efectivamente vemos que la Plaza Cívica ha sido uno de los muchos aciertos que ha tenido el presidente municipal en coordinación con el gobernador. Y, bueno, acordaron por ahí darle una manita de gato y dicen por ahí le van a dar un garrazo de tigre, ¿no?, porque sí necesitaba ya algo distinto. Y se está haciendo, afortunadamente van muy avanzados los trabajos. Creo que uno de los retos para el ciudadano presidente municipal y el gobernador es concluirlos antes del 13 de septiembre. Y seguramente estaremos contando con una plaza, pues, acorde a nuestra capital. Bueno, pues, realmente están ahí obras muy importantes. Hay que recordar que se dio el edificio que antes era estatal para que fuera municipal. Y se está renovando el edificio municipal para cultura. O sea, que se están haciendo grandes cambios, grandes renovaciones y muy atinadas todas. Pues está habiendo un cambio muy fuerte. Pues, señor, algo que quisieramos agregar del extenso trabajo que vienen haciendo aquí. Y, pues, que hemos visto que por su parte el municipio, pues, ha salido con muy buen saldo blanco. No, pues, nada más agradecerle, ¿no? Yo creo que también hay que agradecerle a la ciudadanía que ha sido fundamental en este proyecto que tiene el municipio. Yo creo que todos somos corresponsales, ¿no?, para que de alguna manera podamos salir adelante. Y, pues, vamos a seguir echándole ganas. Muchas gracias. Pues, señor, muchísimas gracias por esta entrevista y todo lo mejor para acá. Gracias, Chimpancín.